19 para que la gente venga al centro, aproveche ya que empieza la gente a recorrer, a buscar los regalos, que haya alguna actividad, algún evento, como para también que sea parte del entretenimiento. Así que vamos a tener el viernes full tracks, para que la gente pueda comer algo a la tardecita, a la noche, tomar algo. Vamos a tener una exhibición de autos clásicos y antiguos. También acá en el microcentro, y va a estar Papá Noel el viernes y el sábado, recibiendo cartitas de los chicos, sacándose fotos. Van a participar los chicos que vengan a saludar a Papá Noel en sorteo, por regalos que van a hacer los comercios del centro. Así que bueno, muchas sorpresas también preparadas para la gente. Qué buenas propuestas. ¿En qué horarios van a estar abiertos, por ejemplo, los comercios? Los comercios, a partir de hoy, ya tienen una nueva extensión horaria, o sea, nosotros les podíamos abrir hasta las 20. A partir de hoy ya se puede extender el horario hasta las 21. En realidad, lo único que pide el municipio es que se respete el horario de apertura que es a las 9, después cada uno lo maneja. El horario de cierre no tiene límites. El viernes y el sábado vamos a hacer una extensión horaria hasta las 22, aprovechando que la gente salga, que se queda en el centro, que se queda a comer algo, bueno. Así que vamos a estar extendidos. Y después los días, supongo que normalmente 8 y media, 9 de la noche van a estar los negocios, el resto de los días. Y, bueno, esto de las actividades van a empezar a partir de las 5 de la tarde, capaz Papá Noel, a partir de las 19 horas, lo que son los full tracks. Y, bueno, también el evento de autos antiguos también va a estar a la tarde. Bien, bueno, Beto de Paraná come, hablando de la parte gastronómica. ¿Qué vamos a poder encontrar, Beto? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bien. Va a haber muchas cosas ricas, como siempre. Como siempre, primeramente le quiero agradecer a Costa Azul, que va a estar cerquita nuestro, y a Peñón del Águila, por el apoyo, por sumarse a esto. Y luego vamos a tener donas, va a haber cervecería local, como siempre. Vamos a tener hamburguesas, papas fritas, bueno, de todo un poquito, cositas ricas, como acostumbramos a hacer. Dándole lugar también a emprendedores locales, ¿no? Sí, claro, siempre emprendedores locales. Entonces, la verdad que cada día nos sorprenden más, los productos que hacen son elite, así que los invitamos a venir. Va a haber mesitas, sillas. ¿Ustedes específicamente dónde van a estar ubicados? Vamos a estar ubicados sobre Plaza Alvear, entre Calle La Prida y Colón.